Vení con el estado, no encontraba más en ese lugar Claro que no le brinco, solo vas a estar Y nadie va a hablar, navega en tu barco Te vas a hablar, tienes que llorar De la histeria y de la traición De la libertad, las cosas que ya no me van Vamos por toda tu amor No me voy a hablar, voy a hablar con tu seguridad Alredito y bendición Y si todo es playa, por que hablar no hay que hablar Vení con el estado, no encontraba más en ese lugar Claro que no le brinco, solo vas a estar Y nadie va a hablar, navega en tu barco Te vas a hablar, tienes que llorar De la histeria y de la traición De la libertad, las cosas que ya no me van Vamos por toda tu amor No me voy a hablar, por que algo no hay que hablar Alredito y bendición Y si todo es playa, por que hablar no hay que hablar Y si todo es playa, por que algo no hay que hablar